¡Oh, oh, oh! ¡Vive la vida ultra! Ultra Televisión, aquí donde tú vives. ¿Qué tal amigos de Ultra Televisión? Nos encontramos una vez más afuera de la catedral, donde vamos a estar preguntándole a la gente los propósitos. Ya sabes que en diciembre, siempre, ¿no? Los típicos de adelgazar. A ver, platícanos, Etsy, ¿cuál es el tuyo? Me acabas de decir, compadre, el de adelgazar. Toda mujer quiere estar buenotas. Acá como... ¿Como ni en el conde o qué? Ni en el conde, bueno, sí. Y pues acá mi compañera te va a decir lo mismo. Bueno, más o menos. A ver, tú Leti, saca una nueva. ¿La nueva? No, ¿cómo que la nueva? La misma. Pues hay que ponerse en forma, ya sabes, el gym, los pilates, no sé, ¿no? Pues está bien. Yo también me propongo adelgazar porque los tamales y las tortillas estuvieron fuertes. Vamos a ver la gente qué opina. Acompáñenos. ¡Vamos! Y aquí nos encontramos una persona que me va a platicar. ¿Cómo te llamas? Alba. ¿Alba? ¿Cuál es tu propósito de año nuevo? Ya vi que vas bien, ¿eh? No. ¿Tiene algo que ver con estos dos vasitos? Yo creo sí. A ver, ¿cuál es? Platícale a la cámara, ¿cuál es tu propósito de año nuevo? Pues bajar unos... unos cuantos kilos. ¿Unos cuantos? Dime cuántos, ¿cuántos? Aquí en presencia de tus papás quiero que me digas cuántos. Diez. Diez. Ojalá que la cumpla, va mejorando aquí con la chicanita. ¡Uh, excelente! Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Perla. ¡Venga, venga! Bueno, Perla, pláticame, ¿cuál es tu propósito para el 2012? ¿El 2012? No lo he pensado, la verdad. ¿No lo has pensado? No. Algo que digas, no, ya, lo tengo que hacer ahorita, este año. ¡Dejar de fumar! Bueno, ¿y cómo vamos con eso? Muy mal. Sí, dejar de fumar sería un buen propósito de año nuevo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Voy a comprar cigarro electrónico. Muy buen método, muy buen método. Muy buenas tardes, señora bonita y señor guapo. A ver, por favor, volvíense que están saliendo en la televisión, ultravisión. Gracias. A ver, ¿usted cómo se llama? Joaquín Muñoz Martínez. Rosa Juárez Mello. Alejandro José Muñoz Juárez. Qué bonita familia, ¿no? A ver, díganme, ¿cuáles son sus propósitos de año nuevo? Mucha salud y mucho amor. Mucha salud. Mucha salud también, amigo. Y acá tenemos a Chiquiti. ¿Qué vas a querer? Pasárnosla bien. No, hombre, ¿qué más puede pedir esta hermosa familia? Amigo, platícame, ¿cuáles son tus propósitos para el 2012? Tenemos tiempo. No tener tiempo. No, mejor pídele que tengas tiempo. No, otro que pide cosas que nadie quiere. Prisa, cuñado. Mucha prisa, pues ojalá que para el año que entra ya no haya tanta prisa. No la pidas, mejor elimínala. Amiga, ¿cómo te llamas? Fabiola. Fabiola, platícale a la gente, al mundo, ¿cuáles son tus propósitos para el año que viene? ¡Wow! No los había pensado, la verdad. Pero mejorar... Un tiempo, tranquila. Mejorar como persona, desarrollarme profesionalmente, ser mejor mamá. Llevo tres, llevo tres. Híjole, uno muy importante que quiero acercarme más a Dios porque yo soy católica y la verdad es que me había alejado mucho de Dios. Entonces ese es un propósito. Un besito, un besito hay que mandarle, ¿no? Aquí con la catedral. Como primer lugar. ¿Y el último cuál? Y el último... ¿Ya le vas a las chivas? Claro. Híjole, entonces otro. Y bueno, ya el último, pues convivir más con la familia. ¡Qué bonito! Fíjense, qué bonitos, qué bonitos. Ojalá que se cumplan todos, yo espero que sí. Un saludo. Bueno, ya estuvimos escuchando todas las cosas que desean, que dicen que van a hacer desde el primer día del año nuevo. Ojalá que se cumplan. ¿Qué puedes decirnos de los de siempre que nos dijeron? Enflacar. Pues que los cumplan. Con eso, los deben cumplir este año. Simplemente que se cumplan. Diles algo tú también. No, no, no. Mira, sabes que yo soy de la idea de que si lo van a cumplir o no. El chiste es de que se diviertan y que pasen este año 2012 excelente. ¿Cómo ves? Ay, pues sí, muy bonito. Les deseamos un año 2012 hermosísimo, maravilloso. ¡Marvelous! Nosotros somos El Escuadrón y les deseamos un feliz año nuevo. Oh, 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 vive la vida ultra. Ultra Televisión. Aquí donde tú vives. El Escuadrón y les deseamos un feliz año.